El vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima, Francisco Javier Almazán Torres, dio a conocer que en estos primeros días de junio se localizaron otras cinco fosas clandestinas con ocho restos humanos u óseos en el municipio de Tecomán. Ya se concluyeron el viernes pasado, lo que les puedo decir que fueron 55 días de cateos, perdón, de trabajo. De acuerdo al vocero, en lo que va del año se han localizado 75 fosas clandestinas con 112 restos humanos o restos óseos. Por mes, en enero se encontraron 10 fosas con 10 restos. En febrero, 7 fosas con 7 restos. En marzo, una fosa con un resto. En abril, 20 fosas con 37 restos. En mayo, 32 fosas con 49 restos. Y junio, 5 fosas más con 8 restos. Ahorita, precisamente, se continúan todos estos trabajos para procesamiento y para identificarlo a todos y cada uno de los restos que se han localizado. Almazán Torres adelantó que durante esta semana se dará a conocer información más precisa sobre la ubicación de fosas clandestinas y los trabajos que se desarrollaron en la región de Tecomán, Manuel Pozos, Meganoticias.